Un modelo educativo deficiente, deserción escolar, falta de compromiso y diálogo de las autoridades federales para mejorar la calidad educativa, el cierre definitivo de planteles que ha alcanzado a 130 escuelas públicas y privadas en Coahuila, son parte de las problemáticas que desató en el país la pandemia del COVID-19 y que a lo largo de los dos últimos años ha puesto sobre la mesa la Unión Nacional de Padres de Familia. Dos años de retraso educativo, graves problemas de conectividad, creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos y vivimos y lo vimos en nuestra casa, porque el modelo educativo en este país no está diseñado para clases a distancia, sino para un maestro que esté al frente y que tenga que estar de forma presencial teniendo un contacto. Ahí se da la desigualdad educativa. Si a ello le uno el tema socioemocional también, que es un tema muy preocupante para nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia. Los integrantes de la Unión destacaron que esta emergencia educativa necesita ser atendida por el gobierno federal de manera inmediata y enfocarse en la parte emocional y de sociabilización en las niñas, niños y adolescentes y así disminuir las secuelas para su futuro. Los números empiezan ya a saltar. El número de suicidios aumentó muchísimo entre menores de 8 y 10 años. Era algo que jamás habíamos visto en la historia y ahorita existe. Cuando nos vamos aquí subió muchísimo el índice de depresión y ansiedad. Entonces, lo que estaba yo escuchando también de algunos especialistas así de manera integral, lo que vamos a esperar si no se atiende de manera integral la emergencia que tenemos ahorita, tanto de educativa como emocional, queremos ver estos niños que empezaron en preescolar, en pandemia, que vienen con un déficit, ¿cómo van a llegar a la secundaria? Estos temas fueron tratados en la reunión que sostuvo la Unión Nacional de Padres de Familia, donde se tomó protesta a Christopher Hernández Ramírez y a José Luis Carrillo Domínguez, quienes fungirán como presidentes regionales en los municipios de Matamoros y Saltillo, respectivamente. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.